Yo vengo de verdad con una profunda convicción a entregarme a ustedes y a servirlos a ustedes los próximos tres años. Vengo a entregarlo porque así lo he hecho a lo largo de más de 27 años que tengo de estar en la política. De estar en la política convencido de verdad de cambiar las cosas y de poner mi granito de arena para que nuestra ciudad, nuestro país y nuestra alcaldía tengan sus mejores días. Yo vengo a entregarme a ustedes, vengo a entregarme en cuerpo y alma a nuestros trabajadores, vengo a entregarme en cuerpo y alma a nuestros vecinos. Vengo a entregarles los mejores años de mi vida, los años que estaré junto con ustedes para que en Miguel Hidalgo las cosas se hagan y se hagan bien.